Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo del Rojo y me decía aquí entre la publicidad la señora Dr. Carmen Tomás No, no puedo hablar ni en la public Me hablaba de que el señor Sánchez pues que ha ido mejorando poco a poco su cutis Estéticamente Y entonces yo le preguntaba ¿y cómo lo ha hecho? Y ella me decía pues con Colacel, amigo Porque se echaba Colacel directamente y se le ha quitado todos los huecos que tenía en la cara y todo Porque se ha rellenado con colágeno, ¿eh? Colacel anti-hós Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 se acelera al reducirse la producción del colágeno por parte de nuestro organismo Colacel anti-hós de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro De alta absorción de antioxidantes además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel Como sea en el colágeno, la elastina, la tropolastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel anti-hós produce el mismo efecto Que tres envases de otros productos similares Confía en Colacel anti-hós mucho más que colágeno De venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 91446000 o en parafarmacian.es Y amigos vamos a empezar y vamos a empezar con la guerra que bueno o con las negociaciones Esto es un toma y daca que tiene el Partido Popular con vos Y han empezado sobre todo a hablar en la Comunidad Valenciana Pero la Comunidad Valenciana no solo es donde tienen que llegar acuerdos Atención que hay la posibilidad hasta de 135 municipios Donde pueden llegar a un acuerdo y echar al Partido Socialista fuera Vamos a ver el siguiente vídeo Habrán, hay 135 municipios en los cuales es fundamental el acuerdo de Vox y el Partido Popular Para desbancar a la izquierda de las instituciones En eso estamos trabajando Y la evidencia y la muestra es Guadalajara, Elche Y estamos convencidos de que en los próximos días puedan ser muchos Pues ahí lo tenemos amigos Empiezan a haber acuerdos Pero dentro de estos acuerdos pues también hay sus diferencias Y miren lo que dice Génova Dice que sobre el pacto de la Comunidad Valenciana Dice que pone una línea roja Dice un condenado por maltrato es una línea roja Atención Y desde luego cualquier persona que haya pasado Que haya tenido algún episodio Que haya sido condenado por violencia En este caso violencia machista Usted entenderá que para nosotros es una línea roja Pues ya tenemos ahí Borja Semper Que ya ha cogido el lenguaje de la ultra izquierda Y lo repite esto de violencia machista La violencia, violencia y punto Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera Buenas noches don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús No tan bien como ustedes ahí Pero vamos, hacemos lo que se puede Pues que tiene que tomar usted colacel Yo le vi a usted el cutis que tiene Y digo yo me apunto rápidamente a esto Don José Antonio Bueno, hay muchos sitios Estos acuerdos entre el Partido Popular y Vox Pero en la Comunidad Valenciana Han puesto una línea roja A este señor que tiene antecedentes penales Precisamente por maltrato psicológico a su mujer ¿Esto cómo se le ha podido colar al partido de Santiago Abascal Este señor de la lista Así que el líder de la lista Porque esto se sabía que tarde o temprano Podía ser un imprimiento para un acuerdo de gobierno, ¿no? Sí, que es evidente Vamos, no sé Los de Abascal tenían que haber examinado bien a su gente Porque, vamos a ver Uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario Y en este caso hay una condena Pues la condena existe Y en fin, será violencia del tipo que sea Será psicológica, será machista, será no machista Pero si hay una condena no es muy presentable Por lo tanto, aquí en este caso Me parece que el señor Borja Semper Tiene bastante razón Y probablemente no solamente él Sino el Partido Popular al plantear que, bueno Vamos a negociar con una persona Que al ser posible no esté condenada por ningún tipo de delito Siempre que sea una condena firme Y yo en este momento desconozco, ¿no? La firmeza de la condena Sí, fue en el 2002 Bueno, pues yo creo que esto es una cosa Que Vox debería hacérselo ver y pensar Y me parece que en este caso En otros no lo sé Pero en este caso me parece que tiene razón El Partido Popular cuando lo plantea Bueno, y en el resto, digamos Es verdad que el Partido Popular Pues ha ido haciendo acuerdos también Con partidos regionalistas Como el caso de Cantabria Hemos visto también como en las Islas Canarias Han ido con los nacionalistas, etcétera Pero por otro lado Cuando necesita Vox Sí, está negociando Y llegando a muchos acuerdos De hecho, el señor Garriga Hablaba casi de 135 ayuntamientos Donde podían llegar a acuerdos Sí, bueno Ese es el planteamiento que hace Vox El PP hará el suyo Y vamos a ver A mí me parece que lo importante A fin de cuentas Y al final Es que no dejen escapar Ni un solo ayuntamiento Para que se vaya A las filas Del Partido Socialista O de la izquierda Por el hecho De que no se hayan podido Poner de acuerdo Salvo que exista una causa mayor Y por ejemplo El tema de este de Valencia Pues hombre No sé Debería hacerse lo ver El partido de Vox De Abascal Pues para buscar Que es una solución Que pueda permitir Que esa negociación Se pueda hacer en efecto Pero yo veo lógico A mí me parece que la instrucción Que ha dado este Fijó Con relación a los pactos Es que no hay ningún problema Se puede pactar con Vox Y se puede pactar con otras fuerzas Y eso es lo que están haciendo Allí donde la posibilidad De pactos O de que ellos presentan Su candidatura Y hay otro partido Que les apoya Vamos a ver Es mucho más fácil Gobernar siempre en solitario Sin tener que Pactar con nadie Esto por ejemplo Lo vimos en Madrid En la Comunidad de Madrid Con relación A la presidenta De la Comunidad de Madrid La presidenta De la Comunidad de Madrid Se encontraba más cómoda Gobernando por sí sola Que no llegando a acuerdos Pues con la señora Monasterio Que se lo puso al final Muy complicado Entonces yo entiendo Que esto es lógico Y es admisible Lo cual no quiere decir Que si al final Por el hecho De no intentar el acuerdo Pierden la posibilidad De gobernar En una capital de provincia O en el futuro En una autonomía Me parece que eso Será un error ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos Lo que quieren Es que el acuerdo Se produzca Y por tanto ahí Existe obligación Bajo mi punto de vista Por parte Tanto del PP Como de Vox De negociar Sean 100, 130 O más o menos Y sin que eso Se entienda Que tiene que ser Una obligación Es decir Que el PP Como partido Generalmente mayoritario No siempre Pero generalmente mayoritario Puede haber sitios Donde diga Bueno pues es que Con este partido local Yo me entiendo Y me entiendo perfectamente ¿Y por qué no? Siempre y cuando no sea El partido comunista Podemos O la señora De sumar Yo entiendo Que eso es Bastante legítimo Y por otra parte Eso mismo Seguramente Que haría Vox En unas circunstancias Que fueran al contrario Por tanto Bueno Soy Con relación a esto A los pactos Del centro derecha Yo en general Soy bastante optimista Creo que al final Si se van a producir El acercamiento cuesta La negociación siempre cuesta Y es lógico Que no sea Algo que Rápidamente se produce Sino que tiene que haber Tanteos Y al final Lo suyo Es que se lleve Un acuerdo siempre Que no existan Causas de fuerza mayor Don José Antonio Muchísimas gracias Por estar con nosotros En el mundo al rojo Un fuerte abrazo Y cuídese mucho Un fuertísimo abrazo Y muy buenas noches Para todos Señora Rubio ¿Usted está de acuerdo De que ponga En líneas rojas Por ejemplo En Valencia Con un señor Que supuestamente Bueno Supuestamente no Que ha sido condenado Por violencia De género No le veo sentido Sinceramente Por la sencilla razón De que hace 21 años Ese señor cometió Un delito 21 años ¿Cuándo consideramos Que ese señor Este ha rehabilitado? ¿Cuándo tiene Los mismos derechos Que el resto? ¿Cuándo va a poder Meterse en política? Yo pregunto Es decir Teniendo además En cuenta Que en el tipo De delitos Estos De violencia De violencia Contra la mujer Que yo lo del género Resulta que nos encontramos Con una cantidad De denuncias Falsas tremendas O sea Entonces A ver Pero yo pregunto A mí no me parece Aquí estamos Es que estamos hablando De partidos No, no Yo lo digo Lo que siento Que me da lo mismo Es como si metemos A un corrupto Pues también ¿Cuándo acaba El corrupto De ser corrupto? Pues nunca Nunca ¿Cuándo acaba De ser corrupto? Pues nunca Nunca Bueno Este señor Hace 21 años Hace 21 años Cometió un delito Vale, muy bien Entonces no le vamos A perdonar socialmente Nunca De acuerdo La política no Que se dedique A su vida particular Pero vamos a ver Lo siento No, no Es mi opinión Yo creo Y además Es otra cosa Yo creo que esto Bueno, bueno Que yo estaba dando Mi explicación Y yo creo Ahora la explicas tú Y tú dices Que tú no dejarías nunca Que ninguna persona Con un delito previo De hace 20 años Entrar en política Muy bien A mí me parece además Que es una cuestión De intereses Es decir De partidos Si hay que sacar Al PSOE de ahí Se saca al PSOE Si se ha puesto Esa persona Yo no tengo ni idea Por qué se puso Ni qué listas hicieron Ni nada de nada Tendrá que explicarlo Directamente En todo caso Vox Pero lo que sí que es verdad Es que mi planteamiento Es Vamos a ver Hasta dónde Y hasta cuándo O sea Estamos viendo asesinos Que eso sí que no tiene No tiene solución Es decir Cuando has matado a una persona Sí Que realmente Eres un asesino Siempre porque La has matado Y no tiene solución Has podido ser un maltratador Y haberte rehabilitado Pero asesinar Ahí se ha quedado el asesinato Bueno, muy raro Porque tú lo digas No, lo dicen los datos Perdona No, no, perdona Lo dicen los datos Los datos no dicen eso El 90% El 80% No se rehabilita Vamos a ver De maltratadores Ahora Pero que es que Vamos a ver Que han pasado 21 años Y de cualquier manera O sea No van a hacer el pacto Por este señor Por este señor Que se pongan Todo campanudo Que pongan a otro Mira Te voy Te prescindan de este señor Porque ha cometido un delito grave Punto Ya está Está condenado Y igual ¿Cuánto tiempo? Vamos a ver Es que no tengo información ¿Quieres a un corrupto en tus listas? ¿Quieres a un corrupto en tus listas? Yo lo que quiero es saber exactamente Yo no quiero que haya violadores Y de que se le acusó Porque estamos ante un delito Estamos ante un delito En el que la cantidad de denuncias falsas Que hay Son tremendas Que yo también sé que hay denuncias falsas Pero está condenado Bueno Alicia Palabras textuales de Carlos Flores A su víctima A su esposa Te voy a estar jodiendo toda la vida Hasta que te mueras Y acabe contigo Es que eso es lo que hacen Esa es una de las que la hacía todos los días Está condenado Carlos Flores Este elemento Este Y no voy a decir más Porque estamos en televisión Maltratador Desde luego Es decir Está condenado por violencia psíquica habitual Habitual Es decir Día tras día Dándole la matraca Frases como estas a su mujer Hasta 21 delitos de coacciones a su mujer Este elemento Que se llama Carlos Flores Está condenado en firme Desde el año 2002 Muy bien Es decir Tiene una sentencia firme No Lo siguiente Es decir No es que sea una línea roja Es que es un muro de contención Vamos Pero de dimensión es absoluta Es decir Tiene toda la razón Borja Semper Lo que yo no puedo entender a día de hoy Lo que yo no puedo entender a día de hoy Es como Vox ahora está hablando de chantaje Lo que tienen que hacer es echar a este tío Quitarlo Si no se dieron cuenta en su momento Cuando lo metieron De que es un maltratador condenado Además Por violencia psíquica habitual Por violencia de género reiterada por tanto Es decir Si no se dieron cuenta en su momento Lo cual ya es un error catastrófico Que no investiguen a sus cabezas de lista Al menos los de Vox Es un error ya de bulto enorme Pero es que a día de hoy Que lo sigan manteniendo ahí Que lo sigan manteniendo ahí Y que estén hablando de chantaje Al partido popular O sea Pero es que se le fue la olla del todo a Vox Se le fue No, no Con este caso al menos Yo sinceramente no pienso Se le fue la olla del todo a Vox Con este y tantos otros casos Y de verdad Lo digo así de claro Se le fue la olla del todo a Vox Si esta persona No ha tenido ningún otro delito Y estáis diciendo Que es que no se va a rehabilitar nunca A mí me parece Me parece de una cualidad tremenda Pero bueno De cualquier manera Que no puede ser político esta persona Y que tendría que estar inhabilitado por ley Si yo fuera Vox Lo quitaría Hombre Pero bueno Pero aquí ya no se puede quitar Porque la han elegido al pueblo Claro Pero es el acta Claro Es el asunto Pues que Vox permita Que Vox permita La investidura La investidura de Mazón Votando a favor Sin tener que meter a este tío En el gobierno Es que sería verdaderamente Vergonzoso Que este tío Carlos Flores Fuera vicepresidente De la comunidad valenciana Sería verdaderamente Horroroso Vergonzoso Y absolutamente Denigrante Hacia las mujeres víctimas Y por desgracia Como decíamos antes Está en incremento en España Hacia las mujeres víctimas En Valencia Sería una humillación En toda regla Que este tío Llegara a ser vicepresidente De la comunidad valenciana Y no hace falta Y no hace falta No hace falta para nada Que este señor Tenga que estar En el gobierno De la comunidad valenciana Para que se llegue a un acuerdo Y se eche al botánico ese Caen de cajón Caen de cajón Las palabras de Borja Semper De esa mañana O sea A mí me sorprende El revuelo que se ha montado Por decir una verdad De hecho Es más Yo estaba en esa rueda de prensa Estaba esa mañana En frente de Borja Semper Cuando lo dijo Y es que Y ahí nadie se sorprendió Los periodistas que estábamos Porque dijo una verdad Con una persona Que está condenada Por violencia de género Por violencia psíquica No se puede Digamos Negociar Ni darle Mucho menos Ni un tipo de cargo Ya digo Que yo El enorme problema Es que con la enorme manipulación Que ha habido Y que hay con estos delitos Y teniendo en cuenta Que nunca se ha tenido Presunción de inocencia A mí Ese es el problema Yo reconozco Que yo sobre este tipo De delitos Pongo mucho En entredicho Y sé que hay hombres malvados Y sé que hay hombres maltratadores Naturalmente que sí Como también las hay ¿El juez que lo juzgó Que prevaricó? Yo no estoy diciendo Que el juez haya prevaricado Yo he dicho Que yo tengo Estamos hablando De este problema Que han conseguido Han conseguido crear Tal situación Pero este caso Este caso Si no no te vayas A la situación general Que 21 años después Y si no ha cometido Ningún otro delito Contra ninguna otra mujer Ni nada de nada Por eso decís Que no se ha podido rehabilitar Ninguna Ninguna A ver No Ah, tiene que ser más mujeres Ha tenido que maltratar a más No vale con haber maltratado A una años Pues amigos Ahí queda la discusión De nuestros invitados Vamos a cambiar de tema Porque no van a llegar Lógicamente a un acuerdo Y vamos con esta noticia Que dice que Zarzuela Resetea su estrategia Para recuperar a la izquierda Los guiños transversales De Felipe VI Y Leticia Ortiz ¿Qué le parece a usted Don Alicia? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Que Zarzuela Resetea su estrategia Y hace un guiño A la izquierda Para que sea mejor vista Pues es que realmente A mí siempre me ha parecido Que la monarquía Hacía muchos más guiños A la izquierda Que a la derecha Es una cosa Entonces Pues si siguen haciendo guiños A la izquierda Pues la monarquía Sabrá Lo que más me duele Lo que más me duele Es el problema De la agenda 2030 Eso sí que me duele enormemente Pero luego de eso Luego hablaremos Muy rápido De verdad que estas noticias No es por los compañeros Pero que son como nubes de esas Que O sea Que chorrada Vamos a ver Precisamente tenemos un rey Que es modélico En este momento La monarquía Es transparente Es limpia Es Representa a España De maravilla Y hay que seguir Hay que enmerdarla De alguna forma Y entonces es que ahora Hace guiños a la izquierda Por favor De verdad Yo es que este tipo de noticias Pues entonces Espérese la siguiente Ninguna credibilidad Credibilidad cero Doña Carmen Espérese Espérese la siguiente Mire la siguiente noticia Dice La reina Leticia Viaja a Colombia Con perspectiva de género Y con los objetivos De desarrollo De la agenda 2030 Dice Su majestad Viaja del 12 al 15 de junio A la República de Colombia Para conocer el trabajo Que la cooperación española Desarrolla allí En el área de salud Gobernabilidad E ideología de género Desarrollo rural Y seguridad alimentaria Pero ¿De qué medios Son esas noticias? Pues tengo curiosidad Absoluta Bueno Este viaja precisamente Por eso No, no Que sí La agencia A ver Vamos a ver ya Con las noticias Porque la agencia española Hace allí una serie De desarrollo Y una de las cosas Que hace la cooperación española Es sobre el tema De ideología de género Eso primero Y la agenda 2030 Primero Esos son viajes Que se los imponen Digamos A la monarquía Que tienen que ir ahí A Colombia Hacer eso La agenda 2030 Pero la noticia No viente tampoco La agenda 2030 No es un problema Ni de la monarquía española Ni de tal Es Empieza por Bruselas Por esa Esos funcionarios De Bruselas Que no tienen Como ganan mucho dinero Y tienen mucho tiempo libre Hacen estas chorradas De que tenemos que Si comer menos carne Que si empobrecer a la gente Que si el campo no sé qué Que si la agricultura tal Que si el arroz español Que si los tomates de barroco O sea La fresa española Estas cosas En las que nos han metido Y de las que hay que sacar Si tienes dos dedos de frente Sales de ahí Porque son todo Inventos de la De la burocracia De Bruselas Bruselense A veintitantos mil euros Al mes Y limpios Libres de impuestos Entonces La reina le dicen Vas a Colombia Tienes que verte Con unas mujeres rurales Que hacen allí Bolillos Y les dan microcréditos Y tal y cual Todo esto que ya sabemos De sobra Y va allí Hace ese viaje En representación de España Y ya está Y eso es hacerle guiños A la agenda 2030 Pero si los primeros Que le han hecho guiños Son los que se lo han creado Y nos lo quieren meter Hasta en la sopa Que son los de Bruselas Que tienen más peligro Que Pedro Sánchez Entre los dos Ya es la explosión Bueno La agenda 2030 La firmó Rajoy en 2015 Previamente Ya nos habíamos metido En todos los objetivos Estos de la ONU Con la agenda 2000 Con la agenda 21 La carta de la tierra Y todo eso ¿Cuál es el verdadero problema? Yo supongo que sí Que a nuestros monarcas Pues les dirán Ponte esta este cacharrito Representas aquí a España Y haces esto Y haces lo otro Pero lo cierto Lo cierto Es que la agenda 2030 Tiene una trascendencia Tan brutal Y va a cambiar Tanto en nuestra vida Que lo mínimo Que podían haber hecho Es preguntarnos A los españoles Si la queríamos Y habernoslo explicado Llevamos muchísimos años En los que nuestra soberanía Está siendo Está perdiéndose Precisamente En los foros internacionales En los que otros Deciden por nosotros En cosas Que son lo suficientemente graves Como para que nos informaran Y nos preguntaran Y ese es el enorme problema De la agenda 2030 Y todo lo que nos va a venir En estos años Preparémonos Va a ser tremendo Porque en este momento No solo tenemos un ministerio Un montón de organismos Pero es que nadie Se puede hacer idea En el último libro Pongo casi una página De organismos Que tenemos en España Dedicados a mover La agenda 2030 Aparte del ministerio De asuntos sociales Y agenda 2030 Que se llama Y el de transición ecológica Y todas esas majaderías Es tal La burocracia enorme Que se está creando Para poner en marcha Una serie de objetivos Que en absoluto Son lo que los españoles queremos Ni lo que nos conviene Ni lo que hemos votado Ni nada Que es tremendo Entonces pues yo no sé Lo que puede Claro porque aquí tenemos Una monarquía Que sigue reina Pero no gobierna No sé cuánto podrá hacer El rey Ni cuánto Lo único que sé Es que todos los políticos Que lleven la agenda 2030 Tengamos en cuenta Que están buscando Otros intereses Que no son el bienestar De los españoles Muy rápido Una de las funciones clave De la monarquía española Es la representación Del Estado español Es una de las funciones clave Evidentemente Entonces está haciendo su función Cuando la reina Leticia O cuando cualquier otra persona O cuando el rey Pues viaja A cualquier otro país del mundo Porque está representando A España Del mismo modo Que fue muy criticado Cuando vino aquí Gustavo Petro Hace unos días Y fue vamos Extremamente criticado Bueno es que no viene Gustavo Petro Viene por tanto El presidente De Colombia Entonces es decir Hay que empezar a separar Lo que viene siendo Una acción estatal De una acción personal Leticia va como representación De España A un país con el cual España tiene relaciones Con lo cual es lo más lógico Del mundo Es lo más normal Que viaje ahí Que viaje en las condiciones En lo que hace Como también es muy lógico Que venga aquí Gustavo Petro Aquí a España Y que se le reciba correctamente Y que se le aplaudan En el Congreso Nos guste más A mí yo jamás votaría Con perspectiva de género Yo jamás votaría A Gustavo Petro Evidentemente Pero es que el bien En representación En calidad de presidente De Colombia Por lo tanto Pues hay que aplaudirle Y hay que hacerle Digamos todos los honores de Estado Pues amigos Vamos a continuar Porque hoy Desgraciadamente Se ha muerto Silvio Berlusconi Y bueno Queremos pues Recordarle un poco Con el siguiente vídeo El ex primer ministro De Italia Silvio Berlusconi Ha fallecido este lunes A los 86 años En el hospital de Milán Donde permanecía ingresado Desde hace varios días Aquejado de una leucemia La salud de Berlusconi Había empeorado En estos últimos meses Y la preocupación Aumentó en las últimas horas Hasta el centro Se habían desplazado Varios miembros De su familia Este lunes Según la agencia ADN Cronos Berlusconi Fundador de Forza Italia Fue primer ministro Fue primer ministro De Italia Durante tres periodos A lo largo de su vida Y ya había sufrido Varios problemas De salud En los últimos años En 2016 Tuvo que someterse A una operación A corazón abierto Tras una insuficiencia Aórtica Años más tarde En el 19 Un cólico renal Le hizo perderse La presentación De los candidatos europeos De Forza Italia Y en 2020 Estuvo 11 días ingresado Tras contraer el COVID Y sufrir Una neumonía bilateral Berlusconi Se presentó A sus primeras elecciones En 1994 Con la promesa De realizar Una revolución liberal Y frenar El supuesto avance comunista Pero ese primer gobierno Duró apenas un año Y tuvo que esperar Hasta 2001 Para volver a ejercer Como primer ministro El tercero Y último De sus gobiernos Entre 2008 Y 2011 Terminó con escándalos De abusos a menores Y fraude fiscal Pero en lugar De hacerse a un lado Impuso su presencia En la escena Impidiendo la formación De una nueva derecha Moderada Y favoreciendo El auge soberanista De Giorgia Meloni Y Salvini Hasta el final Fue una figura central De la política italiana Volviendo a ser senador Tras las últimas elecciones Pues que descanse En paz El caballero Muy rápido Sí Lo mismo Que descanse en paz Desde luego Cuando muere una persona Máxima Después de una enfermedad Tantura Cumbres la leucemia Como cuando es Cualquier otro tipo De cáncer Yo por desgracia De mi familia También lo sufrí Y pues que descanse en paz Y desde luego A nivel político Que destacar su faceta Carismática Es decir Muy pocos políticos Tienen tanto carisma Como por yo creo Que ninguno A nivel mundial Tanto carisma Y tanta forma Y tanta capacidad De llegar a las masas Como sirvió Berlusconi Y luego ya En su faceta más empresarial Pues ha construido Un imperio Un imperio televisivo Y un imperio En tantas otras facetas Con lo cual Bueno pues que descansen en paz Cuando muere una persona Pues nunca hay que sacar Los trapos sucios Ni mucho menos Queda muy mal además Pues amigos Vamos a continuar Y vamos directamente Con las opiniones De nuestros oyentes En Whatsapp Adelante Buenas noches Jesús Hemos seguido recibiendo Un montón de mensajes Como este de Marga Que dice España que no puede obligar Al primer ministro Pedro Sánchez Después de todos los desastres En los que ha incurrido En contra de todos los españoles Deberían sacarlo Catherine dice A las urnas El 23 de julio Y no por un voto útil No hay que desperdiciarlo En partidos Que no saben negociar María nos dice Los pactos tienen que ser Para que se defienda También lo que ha propuesto Vox Y la gente lo vote Y por último Rocío nos dice Pedro Sánchez Se ha cargado A toda España La verdad no entiendo Como nadie hace nada Y lo dejan ahí A sus anchas ¿Qué opinas Jesús De esto que nos cuentan Nuestros espectadores? Pues yo voy a hacerle Voy a pasarle Un mensaje directamente De Catherine A doña Carmen Tomás Dice El voto Hay que hacer el voto útil Y no dáselo A los partidos Que no saben negociar ¿Qué quería decir Eso de los oyentes? No lo sé No, ahora ya Ahora no No se me ponga Mi hua Ahora no me pongas De interpretar A los espectadores También ya No lo sé Pues tendrá Yo estoy muy de acuerdo Con lo que ha dicho antes Nuestro querido Vera Sobre la negociación Es obvio que Hay que Están Se tienen que entender Lo que no puede ser Tampoco es O sea Claudicaciones O sea Las negociaciones Pues todos tendrán que ceder En sus La medida De sus De sus votos También ¿No? Y de su porcentaje Que han tenido cada uno Y están 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 Llamados a entenderse Y ya estáis Entenderán En los sitios Donde es lógico Que se entiendan Y en los que no Pues como Valencia Ya lo hemos comentado Pues A usted le gusta A usted le gusta la música A mí sí mucho Pues amigos De todo género además La verdad que Ainhoa Nos trae Pues un momento musical Ainhoa Que pasó Directamente En el En la feria del libro Cuéntanos Ainhoa Efectivamente En la feria del libro Cuando te fueron a firmar A pedirte más bien Que firmaras un libro Sucedió esto Que van a ver ahora Es algo Inaudible El 23 Que te bote chapote Falconetti Falconetti El 23 Que te bote chapote Lo conocí En Torrejón de Ardoz Vestía traje azul Y viajaba En un falcón No sé por qué Me dio en la nariz Que este iba a ser La ruina De mi país De nada vale La vida que vivimos Si hay que vivirla Con este individuo Ay qué pena Me da Falconetti Por Dios El 23 Que te bote chapote Ay qué pena Me da Falconetti Por Dios El 22 23 Que me te bote Chapote ¡Se acabó! Jesús Tú que lo viviste En primera persona ¿Cómo te sentiste Con esto que te pasó? Hombre La verdad que fue Esto del final El señor Que de aquí Le mando un fuerte abrazo Nos quiso dedicar Una canción Y la verdad que Pasamos un momento Muy agradable Pero Ainhoa También pasó Algo más ¿No? Porque por ahí pasó Yolanda Díaz ¿Qué pasó? Efectivamente También pasó Y veamos A ver si fue capaz De responder A esta pregunta Que le hicieron Aunque bueno Su gesto ya dice Que quiso pasar La pregunta Yolanda Díaz Yolanda Díaz ¿Cómo ve las próximas elecciones? No va a visitar A Jesús Ángel Rojo Ay perdón No va a visitar A Jesús Ángel Rojo No va a visitar A Jesús Ángel Rojo Ahí hizo un cambio De cara radical Ni siquiera fue capaz De contestar ¿Qué opinas Jesús? ¿Crees que vendrá A verte algún día Yolanda Díaz? Hombre Si es que pasó Por donde estaba yo Firmando La verdad que Fue una lástima Pero cuando le hicieron La pregunta Pues casi fue Como un espasmo Lo que le dio Se giró la cabeza De forma contundente Hacia un lado Luego se metieron Los guardaespaldas Y fue sorprendente Pero bueno No le vendría mal A Yolanda Díaz Leer los libros Que escribo Porque sin problema Sabría un poquito De historia Doña Carmen ¿Qué opina? Vio gesto Y hizo un giro Tremendo Casi de 180 grados Y luego Pondría la carita Cuando se giró Parecía la niña El exorcista Después seguro Que ya ponía carita De buena Porque va de buena Y es más mala Que la quina Más mala que la quina Hay que quitarse la de encima Usted se ha quedado Con el cantante Yo me he quedado Con el cantante Porque además Me ha hecho gracia Que parecía Parecía que estabas Escuchando a la tuna O sea Se te veía ahí puesto Que parecía que estabas En el balcón Y el hombre ahí Rondándote como la tuna Cantándote la canción Y es que bueno Hay que agradecer Que haya gente Tan espontánea Y se ríe uno Y se ríe uno Porque en fin Tiene su gracia Yo lo que espero Es que digamos Le digo Que me he dedicado Otra canción más Claro Jolete Sí, sí Esto es una Hemos seleccionado esta Pero hubo varias canciones Yo lo que espero Que se presente a La Voz El año que viene Porque vamos Tiene papeletas Para poder pasar los castings Del programa La Voz De Antena 3 Con lo cual vamos Es decir Yo invito No digo de broma Están riendo todos aquí El plató Yo lo digo en serio Es decir ¿Cuál puede pasar castings? Con su originalidad No, sobre todo Y aparte Como resumió Lo que ha sido El gobierno de Falconetti Precisamente Con una canción Porque es cantautor Además Es decir No solamente canta Sino que también Es autor de la obra Con lo cual El poner la rima El poner la rima En su Yo sería incapaz Yo no tengo oído Sería completamente incapaz Mucho menos También de escribir una canción Con lo cual Tiene todo su mérito Eso desde luego Y ya en cuanto a los políticos Ahora sí que Ya nos ponemos en serio Y es Yo como periodista Hablo en muchos casos Es que No encontramos a políticos Que quieran hablar Es decir Yo creo que lo más sano En una democracia Tanto que defiende la democracia Tanto que defiende la libertad Estos políticos Y no solamente me refiero A Llanos de Díaz Sino que a tantos otros Que hablen con los periodistas Y cuando se les pone un micro No pueden poner a sus guardaespaldas Detrás Para impedir el paso A los periodistas Que naturalicen El hablar con un periodista Y el responder A las preguntas de los periodistas Por mucho que sean impertinentes O por mucho que les cueste Es decir La capacidad De un político También se mide En la capacidad Alga redundancia De responder las preguntas De un periodista Estoy harto Como periodista Que no Insisto No solamente Yolanda Díaz Estoy harto Como periodista El que cada vez Contesten menos Los políticos Ya está bien Pero hoy mismo Hoy mismo Yolanda Díaz Por cinco veces Se ha negado A contestar a los periodistas Sobre Iré de Montero Cinco Pues cinco veces Y amigos Yo creo que le preguntaremos Mil veces Si pasa la caseta De Jesús Ángel Rojo Y dirá que no Muchísimas gracias Señora Rubio Señora Tomás Señor Pereira Muchísimas gracias Por haber estado aquí En Mundo Rojo Y todos ustedes amigos Sean buenos Que Dios les bendiga Y que Dios bendiga A la Madre Patria Hasta mañana Les esperamos Mundo Rojo